El presidente del PRI en el Estado de México, Carlos Iriarte Mercado, escuchó las inquietudes y propuestas de la ciudadanía, que acudió a la audiencia pública celebrada en el recinto de la Revolución. Habitantes de diferentes municipios del territorio mexiquense llegaron al Comité Estatal del PRI para expresar ideas y proyectos, pues es mediante el diálogo que se fortalece la cercanía con la sociedad y la militancia para establecer mecanismos de trabajo. Somos un gran equipo y lo fortalecemos en esta comunicación. El equipo más fuerte es aquel que tiene una mejor comunicación, se interrelaciona y se complementa. Y yo me complemento no nada más con los comentarios e ideas de mis compañeros de partido, me complemento con el esfuerzo que ellos realizan y yo tendré que hacer en consecuencia mi parte. El dirigente PRIista refrendó su compromiso de trabajar a la par de la militancia para atender las necesidades de la sociedad. Presentamos aquí un proyecto, siempre nos gusta estar ahí en contacto con la ciudadanía, con la sociedad civil y pues es referente a eso, un proyecto con la sociedad civil. Y bueno, pues fue atendido y obviamente nos canalizó prontamente. Venimos a ver el apoyo para diversas comunidades o municipios con el licenciado, lo cual pues sí, 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 sí nos favoreció el estar con él porque nos canalizó. La verdad es que es una persona muy cálida, muy tratable, que sabe escuchar a la gente y sobre todo que da puntos de vista muy objetivos.